¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, pequeños! ¿Tienen ganas de seguir jugando? Tengo una sorpresa para ustedes. ¡Vamos, síganme! ¡Bien! ¿Quieren un poco de magia? ¡Aquí están los huevos sorpresa! ¿Están preparados para abrir los huevos sorpresa uno a uno? ¡Sí! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Bien! ¡Hola! 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 ¡Bien! Ahora, ¿están preparados para abrir los huevos sorpresa? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Bien! 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 ¡Me elegiste! ¿Qué habrá dentro del huevo? ¡Bien! 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 ¡A mí! ¡Me elegiste! ¿Qué habrá dentro del huevo? ¡Uno, dos, tres! ¡Un huevo verde! ¡Verde! ¡Abramos el huevo verde! ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo azul! ¡Azul! Abrimos el huevo azul. Abrir. 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 ¡Sorpresa! ¡Un ratón! ¡Bien! ¡A mí! ¡A mí! ¡Me elegiste! Abrimos el huevo. ¡Uno, dos, tres! ¡Un huevo rojo! ¡Rojo! Abramos el huevo rojo. ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo morado! ¡Morado! ¡Vamos a abrir el huevo morado! Abrir. 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 ¡Sorpresa! ¡Una rana! ¡Bien! ¡Me elegiste! Abrimos el huevo. ¡Uno, dos, tres! ¡Un huevo blanco! ¡Blanco! Abrimos el huevo blanco. ¡Uno, dos, tres! ¡Un huevo amarillo! ¡Amarillo! ¡Abrimos el huevo amarillo! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un mono! ¡Bien! ¡Y ahora vamos a jugar con los animales! ¿Cómo hace el lobo? ¡Abrir! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Guli, guli, 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 guli! ¡Ram, sam, sam! ¡Levanta las manos! ¡No pares de bailar! ¡Cantemos juntos nuestra canción! ¡Para disfrutar nuestro día mejor! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Guli, guli, 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 guli! ¡Ram, sam, sam! ¿Y cómo hace el ratón? ¡Tip, tip! ¡Tip, tip, tip! El puente de Londres se está cayendo Se está cayendo Se está cayendo El puente de Londres se está cayendo Mi princesita El puente de Londres se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo ¿Cómo hace la rana? Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola ¿Cómo hace el mono? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! En su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Sí, disfruta de tus videos favoritos de Lea y Pop en televisión Encuéntranos en Android TV, Fire TV y Roku Descárgala ya ¡Ah! 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 He, 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 he! ¡Pfff! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Aá! ¡Burr! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡MECI! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Aaaah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Rodro! ¡Eh! ¡Eh! ¿Uh? ¡Oh! ¡Aaah! ¡Oh! ¡ tetablo! ¡Bien! ¡Amorillo! Verde. Rojo. Amarillo. Azul. Amarillo. ¡Rosa! ¡Uno, verde! ¡Dos, rojo! ¡Tres, amarillo! ¡Cuatro, azul! ¡Cinco, rosa! ¡Cinco, rosa! ¡Cinco, rosa! ¡Cinco, rosa! ¡Cinco, rosa! ¡Pollito negro! ¡Cinco, rosa! 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 ¡Pollito verde! ¡Sí! ¡Pollito azul! ¡Azul, verde, blanca, negra, roja!